¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Levandowski! Saca el balón y aleja el peligro. ¡Müller! ¡Suscríbete al canal! 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 Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos Si vamos a ser justos, esto fue pura suerte Pero para no ser negativos, realmente hace que el partido se ponga interesante Es algo que nadie esperaba, y menos en un encuentro de estas características Pero la fortuna, sea buena o mala, siempre es un factor presente en el fútbol Matuidi, que diga La resuelve, reventando esa pelota Recupera, vuelve a tener la posesión Y arranca la contra Corta justo y desfeja Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito El balón es dominado por Ronaldo Eso pareció infracción El árbitro la cobra Bonucci, la juega en largo Llega justo para rechazar No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo, justito le cortaron el pase Se anticipa, y la aleja del área Gana el balón tramando abajo Chiellini Bernardeschi Le pone el cuerpo para moverlo Lo toca así, es falta Hay jugadores que no piensan las consecuencias de meter la pierna además Y ese que vimos fue un típico ejemplo Pelotazo largo y al hueco Intenta alejar el peligro de su área Viene con pelota dominada y la pica El centro que va Guaten Reviente y la saca del área ¿Qué dirá? Está habilitado ¡Iguen! ¡Iguen! Bien el arquero, fenomenal Increíble como llegó a sacar Amigas y amigos de Fultrabe Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar el partido final del juego De pie señores, allí están los jugadores Han logrado una victoria fantástica Enorme triunfo en esta jornada de hoy Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Hay partidos que uno no quiere que terminen nunca Y este es uno de ellos Unida y vuelta constante Un final impredecible ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Estamos listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. Juventus contra Bayern Munich. Hace largo hacia la zona del córner. Es un pase que rompe la defensa. Atención, que ya le pegó. La pelota le quedó servida. Salen de contragolpe. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. La pelota salió y es aquelater ahí. Matuidi. Allí va. Saca el centro. Espeja el guiro. Ahora saque de banda. Alexandra. Traba, lucha y gana. El balón. Es falta. Matuidi. Con el tiro libre. Los compañeros se ubican en el área. Veremos qué hace. Llega justo para rechazar. Llega justo para rechazar. La defensa con este pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Y le pega el arco. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Bayern Mionich! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. ¡Golazo, brazo, 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 brazo! ¡Golazo! ¡Enorme definición, viva el fútbol! Gambetta y definición. Un gol magnífico para sacarse Sombrero. Engañó a todos con una serie de amagues y definió con mucha serenidad. Excelente jugada individual. Sigue el partido El marcador igualado Rodo estaban dormidos Mientras seguían festejando su gol Les empataron Ahora van a tener que salir otra vez Tremendo el uno Se luce con esta atajada Lewandowski aplaude al arquero Reconociéndole la atajada Y no es para menos Fue una respuesta soberbia La saca con los puños El pase no prospera Están imprecisos hoy Tiago Alcántara Lewandowski Buen despeje Estuvo rápido y atento Sacan el balón Y respiran por el momento Controla la pelota Atención con esta puede ser La juega profunda Bernardeschi El arquer Impresionante el uno Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Allí están despejándola Allí va Le da de ahí Demasiado alto el intento Un buen tiro de larga distancia Con un poco menos de fuerza Quizás no se le levantaba tanto La resuelve Reventando esa pelota Hernández La juega hacia arriba Javi Martínez Kimmich Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Se lanzan con todo en la contra Bernardeschi Cuidado que puede terminar el gol Le pega desde ahí Ese fue un muy buen disparo Después de recibir Semejante pase Debe tener ganas de llorar Por haberlo desaprovechado Aleja el peligro por ahora Matuidi La juega por la derecha Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego Perisic Eso pareció Infracción Y el árbitro la cobra Tiago Alcántara Ahora tiene una gran chance Con este tiro libre Está un poco lejos Pero nunca se sabe Puede que salga algo bueno Le pegó directo Estuvieron cerquita De marcar Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Lucha por no perderla Cuadrado La juega bien hacia adelante Gran pase a través de la defensa ¿La aguantará? ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar Bajo equipo ¿Qué dirá? Ojo que la defensa está mal parada Intenta un pase al vacío Está habilitado Ronaldo Se mandó una notable corrida Impresionante Pero no puede Pantear el arco Se la saca de encima La juega profunda Saca el balón Y aleja el peligro Abre muy bien la defensa Con este pase Watten Reviente La saca del área Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Watten Despeja ese balón Que quemaba Rugani Fue un poquito fuerte Atrabar esa pelota Es infracción Es un pase Que rompe la defensa Es de manos Rugani La saca lejos del área Aleja el peligro Con ese al espeje Prueba suerte De lejos Me parece que después de esta Nos vamos al descanso Firme y atento Para despejar Müller Gran pase a través De la defensa Le pegó el arco Golazo 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 Gritalo Gritalo Sí Gol Gol Golazo Señoras Señores Amigos del fútbol Aguanten Corazones Aguanten Por ahora El partido está En su primera mitad Porque se ha terminado La primera parte Hemos visto un primer tiempo Muy interesante Muy atrapante Con tres goles Y una ventaja mínima Veremos que pasa En la segunda parte Creo que la palabra Que mejor Describe a esta primera mitad Es impredecible Es falta amigos Tiro libre La saca lejos Bien lejos Bernardeschi Le entra muy mal Es infracción Bernardeschi Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Abre la defensa Abre la defensa Con un paso Entre líneas Saque desde la banda Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Watten Watten Douglas Costa Y el ataque Y el ataque Alexandro Interviene Intercepta Recupera Y evita una chance Rival Y el ataque Y el ataque Y el ataque La juega profunda Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Está atento Y rechaza la pelota Esto será Saque lateral Centro al corazón Del área Rechaza la pelota Bien defendido La tira larga Cerca del área Gran pase A través De la defensa Cristiano Ronaldo Cuidado Que puede terminar En gol Está haciendo Lo que tiene que hacer Y si Si quieren empatar Lo van a tener Que arriesgar Un poco más No Es el único camino La saca fuerte Allá arriba Hernández Lee bien la jugada Y corta ese pase ¿Qué dirá? La juega hacia la banda Largo y al espacio Muy bien jugada Esa pelota Está atento Y rechaza la pelota Recibe Müller Atención Que puede convertir Y vuelve a recuperar El balón La pelota salió Y es saque lateral Está ahí La pelota salió Se la saca de encima Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Rugani Corre a toda velocidad Por la derecha Ahí saque lateral Intenta un pase El vacío Douglas Costa Kimmich La tira lejos De su campo Lewandowski Abre el juego Por la izquierda Esto será Saque lateral Es un pase Que rompe la defensa Ronaldo Saca el centro A esta altura Del partido Si quieren llegar Al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento De arriesgar Alexandro Pase largo Buscando a los de arriba Abre muy bien La defensa Con este pase Tremendo corte Impecable Era peligroso Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Pase largo El hueco Juventus Recupera la pelota Y busca adelantarse Ahí la tiene Puede venir el gol Zule La aleja de su área Juventus Tiene una chance más Que puede ser la última Métela al área Que se termina Si querés ganarlo Douglas Costa El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos Tiro libre Dice el árbitro ¿Qué pasa con Dave? Tiroăn ¿Qué pasa con Dave? ¿Qué pasa con Dave? Tiro libre Se viene la modificación antes de reanudar el juego Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate Señoras, señores Ya estamos en el tiempo adicionado Bayern Múnich solo tiene que aguantar unos segundos más Señoras, señores Amigos del fútbol El árbitro marca el fin